Y estamos cada vez más cerca de lo que va a ser la corrida histórica del SNT y aquí te mostramos la previa. Y aquí ya estamos entrenando porque se viene la gran corrida histórica del SNT el próximo 13 de octubre. Y atención porque van a poder participar tanto niños como adultos. Y además vas a tener la oportunidad de ganar fabulosos premios y conocer a tus famosos favoritos. Esta es la segunda edición. ¿Por qué? Porque la gente nos pidió. Porque mucha gente se quedó el año pasado con las ganas porque fue una fiesta tan completa que dijimos ¿por qué no repetir? ¿Qué pasó el año pasado? Que los niños fueron acompañados a sus padres pero no formaron parte de la corrida. Este año también van a ser parte. Hay distancias para niños desde los 6 años hasta adolescentes 13 años. Ya los mayores forman parte de la 5K pero por ejemplo 6 a 7 años 200 metros. 8 a 9, 400 metros. 10 a 11, 600 metros. Y 12 a 13, van a correr mil metros ya. Entonces 13 de octubre nos volvemos a encontrar a las 7 de la mañana en las planadas del SNT en Sajonia. Para recorrer no solo el barrio Sajonia sino también el centro histórico. Vamos a pasar frente al palacio, al panteón de los héroes, a la Casa de la Independencia. Un recorrido hermoso en una distancia inclusiva porque la gente puede ir incluso a caminar. Puede hacer camitrote. Puede caminar por ejemplo en las bajadas y en los planos y en las subidas y hacer un poquito de trote o al revés. Es un desafío. Es inscribirse hoy a través de www.servicronos.com y empezar a entrenar. Hoy día que vivimos tanto estrés, uno va al médico y le dice, estás estresado. ¿Y cómo me recupero de un estrés? No hay medicamento. Anda, salí, haces una actividad al aire libre, corre, camina. Tenés beneficios a nivel físico pero también mentales y anímicos. Si todavía no te anotaste, apurate porque hay kits espectaculares. Porque la camiseta está otra más linda que la del año pasado y te puedes quedar sin tus talles. Así que no dejes para mañana. Hoy anotate. Así que, ¿qué estás esperando? Inscríbite ya a la gran corrida histórica del SNT y a correr.